Música Tenemos claro que los jugadores argentinos no solo son fuertes en el juego aéreo, sino en las transiciones de defensa-ataque. Ellos por característica, por idiosincrasia, siempre tienen jugadores de ida y vuelta. Hay que estar muy atentos en ese tema, tomarlos descolgados cuando nosotros estemos con la posición del balón. En todas las posiciones nos sentimos contentos. Hemos traído un equipo, me parece a mí, muy equilibrado. Se los he expresado a ellos también, a cada uno de los jugadores, que independientemente del jugador que le toque jugar mañana y el resto de juegos, nos sentimos muy tranquilos porque tenemos jugadores todos con partidos jugados, con experiencia y sobre todo con un amor inmenso y quieren mucho agradar. Saben que nosotros como selección jugamos para el público, para la gente. Y este primer juego para nosotros va a ser muy importante porque es una manera de enganchar a la gente, primero de esta región del país y también de toda Colombia. Super Heroes, vigilado y controlado por Mintic. Me parece que la fortaleza de esta selección, primero, antes que nada, los buenas personas que son, porque en eso nos hemos fijado mucho. Para mí es mucho más importante tener un gran profesional, una persona que esté compenetrada con los objetivos de la selección, con sentir la camiseta de la selección. Y el fuerte de nosotros siempre tiene que ser la calidad de jugadores que tenemos, que tenemos jugadores de muchas características, que pueden jugar en varias posiciones y que nos van a dar una variedad suficiente como para afrontar todos los juegos que se nos vienen.